Cuando se pierde el gran amor Y por ese amor la vida Llega la noche al corazón Contando penas y dolor Contando la alegría No te preocupes aquí estoy Para que por fin sonrías No habrá dolor de corazón Tienes penas a un rincón Y que viva la vida Amándonos Hasta la muerte Amándonos Amándonos Con este corazón Te llamas por verte Amándonos Hasta la muerte Amándonos Aplacados los dos Para no perderte Amándonos Siempre que quieras el calor De mi eterna compañía Llamas de noche que es mejor Haremos juntos el amor Haremos juntos el amor Hasta el otro día Amándonos Amándonos Aplacados los dos Para no perderte Amándonos Amándonos Se fue tu boca loca Porque te ha llevado Porque te ha llevado Amor al contado Su felicidad Amándonos Música Amándonos Pediste Y bien que siempre Y bien que siempre te ha pagado Mirando la cara Eso es lo primero Cuánto cobrarás Amor al contado Ibas con el amor Ni lo has ignorado Ni lo has ignorado Porque te ha llevado Amor al contado Su felicidad Amor al contado Amor al contado Ibas con el amor Ibas con el amor Y bien que siempre te ha llevado Y bien que siempre te ha llevado Y bien que siempre te ha llevado La cruz de la cruz Me quemó de ser ardiente de fuego Y aguántame llanto El último aliento Seguiré fingiendo Rezando en silencio Para que me beses Con todos los besos Bésame Con el néctar de tus labios Embriagándome Si respiro en tu boca Puede enloquecer Enloquecer, enamorándome Bésame, quiero besarte recordando la primera vez Porque te amo demasiado, estás en mi piel Y para siempre como nunca te amaré, pero Bésame, con el néctar de tus labros embriagándome Si respiro en tu boca puedo enloquecer Enamorándome Si pa' que te quiero y me desespero De tener el fruto de tantos desvelos Te quedo soñando y a veces despierto Pero veo algo que yo nunca entiendo Tal vez nunca dudes que yo no merezco Esa vida tan rica de un solo momento Es una locura dejar de querernos No sé por qué dudas si este amor es todo nuestro Bésame, con el néctar de tus labros embriagándome Si respiro en tu boca puede enloquecer Enamorándome Bésame, quiero besarte recordando la primera vez Porque te amo demasiado, estás en mi piel Y para siempre como nunca te amaré, pero Bésame, con el néctar de tus labros embriagándome Si respiro en tu boca puede enloquecer Enamorándome Para la rubia de Patricio Bésame, con el néctar de tus labros embriagándome Bésame, con el néctar de tus labros embriagándome Yo solo quiero pensar Que cuando sea tu mayor de edad O cuando cumpla diecisiete años Te buscaré hasta la eternidad Frente a la sociedad Yo soy mayor y tu menor de edad El mundo no va a cambiar La gente nunca nos entenderá Diecisiete años Que brota tanta sensualidad Diecisiete años Tienes tanto, tanto para dar Diecisiete años Tocó una vida para disfrutar Diecisiete años Como quisiera yo tener tu edad Tu juventud y mi experiencia Son los secretos que no sugería Y que se vaya a la mierda el mundo entero Porque te amo Porque te quiero Tu juventud y mi experiencia Son los secretos que no sugería Y que se vaya a la mierda el mundo entero Porque te amo Porque te quiero Porque te amo Porque te quiero Porque te amo Porque te quiero No me importa qué dirán Igual la gente nos criticará Esa fuerza, nena, que me das Me hace sentir que yo tengo tu edad Nadie nos puede quitar El de directo a la felicidad No tenemos que esperar Esta locura hay que disfrutar Diecisiete años Que brota tanta sensualidad Diecisiete años Diecisiete años Diles tanto, tanto para dar Diecisiete años Como una vida para disfrutar Diecisiete años Como quisiera yo tener tu edad Tu juventud y mi experiencia Son los secretos que nos unen Y que se vaya a la mierda el mundo entero Porque te amo Porque te quiero Tu juventud y mi experiencia Son los secretos que nos unen Y que se vaya a la mierda el mundo entero Porque te amo Porque te quiero Porque te amo Porque te quiero Porque te amo Porque te quiero Diecisiete años, que brota tanta sensualidad Diecisiete años, tienes tanto, tanto para dar Diecisiete años, toda una vida para disfrutar Diecisiete años, como quisiera yo tener tu edad Diecisiete años, que brota tanta sensualidad Diecisiete años, tienes tanto, tanto para dar Amor, amor, porque te quiero, porque te amo Porque te quiero, porque te amo Porque te quiero, porque te amo Y esta querida, lo tengo que hacer Hoy me juego la vida Dame su bendición, vieja querida Y si no vuelvo hoy Porque perdí mi vida Para el coloradito y la coloradita Ya perdí mi mujer, su compañera de ley, solo usted Me queda, no me haga sufrir y detenir Antes que me muera Y deje de llorar, vieja querida Lo tengo que hacer, vieja querida Lo tengo que hacer, hoy me juego la vida Y si no vuelvo, porque perdí mi vida Y si no vuelvo, porque perdí mi vida Y si no vuelvo, porque perdí mi vida Para el escapuchado de mi alberdi Y alto alberdi Para la gente de San Cayetano Para la Laura y de Adrián Y si acende Me saco de prisión Lo tengo que hacer, vieja querida Lo tengo que hacer, hoy me juego la vida Y si no vuelvo, porque perdí mi vida Y deje de llorar, vieja querida Lo tengo que hacer, vieja querida Y si no vuelvo, porque perdí mi vida Y si no vuelvo, porque perdí mi vida Sal si puedes, Carlos Castro Para la gente de Peco Estoy desesperado y solo aquí Termina el tiempo para mí Solo un disparo y esto se acaba No, no aguanto más este dolor Tengo partido el corazón Porque el destino se burló de mí En mi mano derecha un revólver que dice Dispara, cobarde, dispara En mi izquierda la foto de un niño que grita No lo hagas papá, por favor Dame fuerza, señor Porque no tengo el valor Para seguir viviendo Ayúdame mi Dios Para que quiero vivir Ya de seguir sufriendo Y muéstrame tu luz Una oportunidad para sentirme entero Que no te voy a fallar Porque voy a luchar Para seguir viviendo Y no te voy a fallar Y no te voy a fallar No, 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 no No aguanto más este dolor Tengo partido el corazón Porque el destino se burló de mí En mi mano derecha un revólver que dice Dispara, cobarde, dispara Dispara, cobarde, dispara El izquierdo da la foto de un niño que grita No lo hagas papá, por favor No lo hagas papá, por favor Y no te voy a fallar Villa 9 de julio Oña, Carlos Paz, Los Álamos Oh señor, ayúdame, ábreme la puerta de la libertad No quiero cadenas que torturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias del amor que tuve a ser Quiero vivir, bueno José Hernández, Villa Revol, Ciudadela, Acosta, Ameguino, Alberti, Alto Alberti, Sachi Todo el mundo la miraba, yo también me preguntaba No es posible que haya vuelto al lugar donde la amé Por eso fui a echarle en cara que ella estaba equivocada Y que ya no siento nada, hace tiempo la olvidé Siempre fue tan orgullosa, egoísta y ambiciosa Un día me devolvió el anillo que le di Y buscando otros caminos voló como una paloma Y yo como un pajarito triste y solo me quedé Oh señor, ayúdame, ábreme la puerta de la libertad No quiero cadenas que torturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias del amor que tuve a ser Quiero vivir Oh señor, ayúdame, ábreme la puerta de la libertad No quiero cadenas que torturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias del amor que tuve a ser Quiero vivir Caminé bajo la suya El agua me está cayendo Tan solo mi pensamiento, su bella imagen quedó Y solo como un peregrino quise dar luz a mi sombra Y que cesara el diluvio que había en mi imaginación Así fue pasando el tiempo hasta que logre que un día La sonrisa de mis labios de nuevo volviera a mí Que puede curar mis heridas otra vez la muy maldita Se ve que quiere el cariño y el amor que le obsequié Oh señor, ayúdame, ábreme la puerta de la libertad No quiero cadenas que torturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias del amor que tuve a ser Quiero vivir Caminé bajo la lluvia El sábado a la noche Casualmente en el estadio Tu bella imagen quedó Y solo como un peregrino quise dar luz a mi sombra Y que cesara el diluvio que había en mi imaginación Así fue pasando el tiempo hasta que logre que un día La sonrisa de mis labios de nuevo volviera a mí Que puede curar mis heridas otra vez la muy maldita Se ve que quiere el cariño y el amor que le obsequié Oh señor, ayúdame, ábreme la puerta de la libertad No quiero cadenas que torturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias del amor que tuve a ser Quiero vivir Oh señor, ayúdame, ábreme la puerta de la libertad No quiero cadenas que torturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias del amor que tuve a ser Quiero vivir Quiero vivir Ay, quiero vivir Un tonto con coche y música de fondo y pose de Saint Bon Me daría el gusto De violarle a él Si yo fuera mujer Tendría que empezar Por abrir del todo El telón de fondo del mito virginal Y del hombre macho Si yo fuera mujer Podría publicar Miles de razones del secreto de Don Juan Las carcajadas Los haría llorar Si yo fuera mujer A mí no me tocaba Un tonto con coche y música de fondo y pose de Saint Bon Me daría el gusto De violarle a él Y así Nada de igualdad Muerte al violador Premio a la infidelidad Empezaría a probar eso Fuello que llama nuestra libertad Si yo fuera mujer Si yo fuera mujer Yo me tendría que querer Si yo fuera mujer No me casaría Nada de sostén Nada de pastillas Que las tomé Y ahora que no sabes Ahora tómame Y así Nada de igualdad Muerte al violador Premio a la infidelidad Les haría probar eso Fuello que llama nuestra libertad Si yo fuera mujer Si yo fuera mujer Yo me tendría que querer Si, si Si, si, si La violeta Si yo fuera mujer Tendría que empezar Por abrir del todo Entre los de fondo Del mito virginal Y del hombre macho Si yo fuera mujer Podría publicar Miles De razones Del secreto de Don Juan Las carcajadas Los haría llorar Si yo fuera mujer A mí no me tocaba Un toto con coche Y música de fondo Y pose de Saint Paul Me daría el gusto De violar Ría Y así Nada de igualdad No eres ya violador Premio a la infidelidad Les haría probar eso Y lo que llama nuestra libertad Si yo fuera mujer Yo me tendría que querer Y así Nada de igualdad Muerte al violador Premio a la infidelidad Les haría probar eso Y lo que llama nuestra libertad Si yo fuera mujer Si yo fuera mujer Yo me tendría que querer Si yo fuera mujer Jesús María La gente de Colonia Carosa Jesús María Pero que tiene él Que tiene él Que eso no tenga Pero que tiene él Que mueve un dedo Y tú te entregas Pero que tiene él Que tiene él Que eso no tenga Que te hace tan feliz Y te da vuelta la cabeza Yo Que me siento asombrado Los veo tan enamorados Y estoy muy celoso Y estoy muy celoso de él Si yo pudiera Ir de tu mano por la calle Y darte besos frente a todos Así como lo hace él Como quisiera Que se borrara de tu mente Para no morir de rabia Porque no puede entender Porque no puede entender Pero que tiene él Que tiene él Que eso no tenga Pero que tiene él Que mueve un dedo Y tú te entregas Pero que tiene él Que tiene él Que eso no tenga Que te hace tan feliz Y te da vuelta la cabeza ¿Cómo te llamas? Tamara Tamara Para Tamara Para Tamara Para Tamara y la gente De Buenos Aires Pero que tiene él Que tiene él Que eso no tenga Para Tamara Para Tamara Para Tamara Y la gente De Buenos Aires Pero que tiene él Que tiene él Que tiene él Que mueve un dedo Y tú Que tiene una pedaza de plata Pero que no Y él Que tiene él Que eso no tenga Que te hace tan feliz Y te da vuelta la cabeza Él Que se agranda a tu lado Por tenerte como hembra Y es tan solo un perro fiel Tú Que te siente tan distinta Que te crees tan intocable Cuando pierda ya verás Quiero que sepas Que la vida es una rueda Cuando al fin despiertes sola En mis brazos caerás Pero que tiene él Pero que tiene él Que tiene él Que eso no tenga Pero que tiene él Que mueve un dedo Y tú Arriba las palmitas Vamos a todos Pero que tiene él Que te hace tan feliz Y te da vuelta la cabeza ¡Gracias!